La economía circular es una nueva estrategia, y digo nueva porque es relativamente reciente, puede tener un poco más de una década, después del 2000 algo. Y la idea es que nosotros podamos ser mucho más eficientes en nuestros procesos productivos. ¿Y a qué se refiere esa eficiencia? A que los materiales de proceso, la energía de proceso y el agua de proceso den varios círculos, varios circuitos, y estén, como su nombre lo indica, circulando varias veces dentro de los procesos productivos. Es decir, tomo una materia prima, para procesar esa materia prima y poner un producto en el mercado, debo utilizar agua y energía, y lo pongo en el mercado. Busco que se garantice el retorno al productor o a la industria de ese material, y cuando yo vuelvo y pongo nuevamente, lo transformo y pongo otra vez ese material en el mercado, he generado ahorros. Uno, porque no estoy extrayendo materia prima virgen para el proceso productivo, y porque ya he tenido una energía y un agua de proceso que estoy otra vez utilizando en este proceso. Esa es la economía circular asociada a los temas de residuos sólidos. Esto está muy asociado y muy vinculado a un concepto que surge en la década de los 70, que fue esta responsabilidad extendida del productor, en donde yo le decía al productor, puso en el mercado esta botella, o puso en el mercado este celular o este computador, por favor, tómelo nuevamente, recupérelo del usuario, hágalo atractivo para que el usuario se lo devuelva, usted desensáblelo o busque la forma de volver a garantizar la circularidad de esos productos. Muchas veces confundimos la economía circular con la economía de aprovechamiento, y es bueno que nos preguntemos, ¿realmente hay circularidad?